Muy buenos días, chicos. A ver, estamos continuando el problema de los caníbales. ¿Qué dicen los caníbales? A ver, problema número cuatro, domiciliaria. Hay tres caníbales y tres misioneros. En el bote solamente pueden ir dos personas. Además, la otra condición es que dos o tres caníbales no pueden estar con un misionero. ¿Está bien? Porque si no, se lo comen. Dos o tres caníbales versus un misionero no puede ser. Si no se lo va a comer. ¿Cuántos viajes serán necesarios para realizar? Para que pasen los seis, ¿no? Las seis personas. A ver, ¿cómo hacemos eso? Si en el bote solamente pueden ir dos personas. Ya. A ver, ayuden por favor, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo dicen? En el bote, ¿a quién mandamos en el bote? Creo que sería mejor un humano y un caníbal, ya que supuestamente uno contra uno no pueden hacer nada. Lo dejaría ahí y luego regresaría con... Podrían ir dos caníbales. Puede ser, ¿no? Pero... Si mandamos uno de cada uno... Dejamos al misionero, digamos, regresa el caníbal con su grupo de tres, destruyen al resto que ha quedado. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a votar a los caníbales, ¿ya? Un misionero con un caníbal. Primero, votemos a los caníbales. Por eso un misionero con un caníbal. A los dos caníbales. La idea es que haya bastante misioneros por acá, ¿no? La idea es que nunca los caníbales, su cantidad, supere a los misioneros. Por eso, mandamos a los dos caníbales. Ok. Ya, mandamos a los dos caníbales. Luego, ¿qué hacemos, profe, con los dos caníbales? Ya, profe. Regresa uno. Claro, dejamos a uno y... Te regresa. Te regresa. Luego, profe, igual. Igual. Profe, todos los caníbales hay que pasar, ¿verdad? Todos los caníbales. Dejo al caníbal tres. Y regreso. ¿Está bien? Ya. Ahí está. ¿Qué más? Acá empieza... Porque ya no hay más caníbales en el otro lado. Solamente va a quedar el caníbal que ha regresado y los misioneros. Empezamos a pasar los misioneros. ¿Ya? Empezamos a pasar los misioneros. ¿Se van dos misioneros? ¿Se van dos misioneros? Claro. Se van el misionero uno con el misionero dos. Se van ellos dos y se queda ahí en el lado el caníbal uno. Ellos normal, pues, ¿no? Ellos normal, pues, ¿no? No se hacen nada, ni cosquillas. Se van ellos dos de acá. ¿Está bien? Se van. Ahí está tu río. Ahí está tu río. Seguimos. Llega al otro lado los misioneros. Y hacemos regresar a ¿Quién? A un caníbal. Un caníbal. Hacemos regresar a un caníbal. A este, digamos. Lo hacemos regresar. ¿Está bien? Para que los misioneros le ganen al caníbal y no se lo coman. ¿Ya? Le hacemos regresar. Luego, profe, ¿qué hacemos? Profe, mira. Llega el caníbal y este misionero escondidito por ahí se sube al bote y se escapa. Antes que se lo coman. Llega al toque. Se escapa. Solito se escapa. ¿Está bien? Solito se escapa. O sea, acá me están quedando dos caníbales. Y el misionero que ya... Regrese caníbal. ¿Disculpa? Regrese caníbal. Claro. Se fue el misionero solito. Llegó acá. ¿Y ahora qué? ¿Quién regresa? Caníbal. Este caníbal lo hago regresar también. De tal manera que ya pasaron todos los misioneros. Profe, ¿le puede dejar entrar a Ciara? Por favor. Ah, ya está ahí, ¿no? Ya, listo. Profe, ya pasaron todos los misioneros. Ahora me falta hacer pasar los caníbales. Ya, esta parte... Es un jueguito nomás. Profe, están los tres caníbales. Empezamos a hacer pasar. Caníbal uno con caníbal dos. Se va, dejo un caníbal. Regresa un caníbal. Y para cerrar, recoge al otro caníbal. Esto ya es para cerrar. Por lo tanto... ¿Cuántos viajes fueron necesarios? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once viajes. Once viajes fueron necesarios también para hacer ese traslado. Chicos, como te vuelvo a repetir, acá no hay trucos, no hay otra forma, solamente es que tú tengas la idea de que se puede hacer ese regreso, ¿no? Y todo eso es tu habilidad. ¿Ya? Nada más. Y de esta manera cerramos lo que son viajes, traslados. ¿Ya? De esa forma cerramos lo que es traslados. Ahora pasamos al siguiente subtema. Vamos a pasar al siguiente subtema. ¿Cuál es, profe? El subtema de trasvases. Trasvases. ¿Ya? También vamos a ver trasvasas. ¿Qué es eso, profe? ¿Ah? ¿Qué son trasvasas? A ver, vamos a poner un ejemplo para que se me entiende. De frente, no me explico. Normalmente, te van a decir y te van a dar recipientes. ¿Ya? Te van a dar recipientes. Por ejemplo, un bidón lleno de agua y acá y acá sus baldecitos, ¿no? Baldecitos. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de un problema de trasvasas? Primero, esos baldes, estos recipientes no tienen un sistema de medida. No tienen medidor, nada, nada. No puedes medir nada. ¿Está bien? Lo único que tienen son, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Cada uno tiene una capacidad. Por ejemplo, este de acá es un recipiente que tiene cinco litros. Esto de acá es un recipiente que tiene tres litros. ¿Está bien? Esto de acá eso de ahí es un recipiente que está totalmente lleno de agua. ¿Ya? Ese recipiente está llenecito de agua. Llenecito. Agua. No sé qué es. Pero está llenecito. ¿Ya? Está llenecito. ¿Ya? Está llenecito. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Entonces, como está llenecito, pero ¿de cuánto medida, profe? ¿Cuánto de medida? A ver, a ver, a ver. Digamos que tiene ya, ocho litros. Ocho litros. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es su característica de este problema, profe? Primero, no tiene para medir. Solamente sabes que es de tres litros, de cinco litros, de ocho litros. Esto está lleno de agua, de líneas. ¿Cuál es, profe? No, alcohol, lo que sea. Dice el problema de trasvase. ¿Cuántos trasvases serán necesarios para conseguir, conseguir, dice, un litro. Tienes que conseguir un litro. ¿Ya? ¿Qué hago para poder conseguir un litro? ¿Ah? ¿Qué hago para poder conseguir un litro? No vale derramar, no se puede derramar o sacar son condiciosos. A ver, ahí viene tu habilidad. ¿Ya? Vieras el cinco y... Acá viene ya tu habilidad. ¿Ya? Profe, discúlpeme. Dime, Sebastián. Hay, está, una cosa es que está especificando que el cinco litros y el tres litros están llenos de agua, así, o tienen esa cantidad nomás y no su máxima capacidad. Estos recipientes están vacíos. ¿Ya? El único que está llenecito es esto, porque está pintadito. Y nada, completa el cinco y le mete dos litros al tres litros. Estos de acá lo vas a utilizar como un medidor. Vas a utilizar como un medidor. ¿Está bien? Vas a tener que vaciar esto de acá acá o esto de acá vaciado hacia acá y empiezas a jugar con eso. ¿Está bien? Entonces, comentemos. Vas a hacer así. Manejo tres líneas. Esta línea corresponde a tres litros, esto a cinco y esto es de ocho litros. ¿Está bien? Sí. Un trasvase, ojo, un trasvase se considera cuando tú vacies de tu recipiente a uno solo. Esto es un trasvase. ¿Ya? Profe, yo quiero vaciar a los dos. No, no, no. No, no se hace así. Siempre es de uno en uno. De uno en uno. ¿Está bien? Por favor, no me, no me vacío yo vacío acá y acá y quedó. No. Se hace de uno en uno. Entonces, como estos están vacíos, como estos recipientes están vacíos, acá no hay nada. No, no hay nada. Acá están los ocho litros. Entonces, yo tengo que conseguir un litro. Una forma podría ser así, ¿No? Profe, estos ocho litros yo los vacío acá. Lo lleno. O sea, en este lugar van a estar ya tres litros. Porque lo he vaciado. Al vaciar tres litros ya no va a haber cuatro litros en este recipiente. Cinco. Me van a quedar cinco litros. ¿Está bien? Me van a quedar cinco litros. Profe, acá en este lugar ¿Cuántos litros hay? Acá no hay nada, Profe. Ahí no hay nada. Está cero, está vacío, como te vuelvo a repetir. Lo único que has hecho es he vaciado a este lugar y me ha quedado así. esto lo que he hecho es un trasvase. ¿Está bien? Lo he vaciado a un solo lugar un trasvase. Diga, Profe, para el siguiente trasvase, ¿Dónde o quién mando? Mira, este recipiente de tres litros lo mando a este lugar. El cinco. ¿Está bien? Al vaciar este recipiente a este lugar, acá ya no va a quedar nada. Esto no se no se modifica porque no vas a hacer varios varios movimientos a la vez. Solamente se hace de uno en uno. Te vuelvo a repetir. ¿Ya? No te emociones y me empiezas a hacer varios. Es de uno en uno nomás. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Este recipiente el cinco el tres lo vacío acá. ¿Está bien? Profe, este recipiente lo mando acá, profe. Al vaciar acá, acá ya no va a quedar el ciclo. Acá ya no va a haber cinco. Vale dos. Vale dos. Y este tres profe sigue ahí porque ahí ahí sí no se ha tocado nada. Listo. Y por último, ¿ya te diste cuenta o no? ¿Te diste cuenta ya o no? Ya acabó pues el problema. ¿Dónde movería? A ver, si se dieron cuenta. ¿Le llenaría el tres litros al cinco litros? O sea, del tres, tres. Y quedaría uno en el tres. Lo llenaría. Profe, el de acá lo voy a llevar por acá. Pero en este recipiente solamente hay cinco. Sobraría uno. Claro, profe. Es lo que llena dos, mamá. De los tres va a vaciar dos. Dos. Acá va a haber cinco. Como se ha vaciado que va a haber uno. Acá quedaría uno y acá lo que haría dos. Profe, ya conseguí lo que me pedían. Tengo razón. Hay un litro. ¿Cuántos trasfases se han realizado? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿De cuáles de todas? Sería cuatro trasfases. ¿Pero de cuál? Dime, Patrick. ¿De cuál de todas es? Un ejercicio. Ah, es un ejemplo. No he hecho ningún ejercicio del... Ay, ok. No he hecho ningún ejercicio por sacar. Como me había agotado por el Wi-Fi pensé que había dicho. Ay, ay, no, no. Solamente es un ejemplito para que tengan idea de lo que es un trasvase, ¿no? Es un móvil. Es una vaciada. No vayan a vaciar a dos recipientes. Ahí no, ahí malogras todo. Es de uno en uno nomás. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Consultas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Román. ¿Por qué el ocho litros no le vacío primero al de cinco litros llenándolo, dejando en un lado cuatro litros y en el otro cinco? En el medio de ahí habría cinco litros y el último habría cero litros aún. Pero después el de ocho litros que se había convertido en cuatro litros, ¿por qué no lo pasó al, podría haberlo pasado al tres y ahí hubiera quedado un litro en el ocho? A ver, Sánchez, acá. ¿Me dices por qué lo he vaciado acá? Sí. Yo he vaciado acá, ¿no? Así, al azar. tú debiste o puedes también haber vaciado en este lugar. ¿Está bien? En cualquiera de ellos no puedes vaciar, pero al momento de resolver vamos a encontrar una contra, no se va a poder, pues, ¿no? Entonces, como no se va a poder, tengo que buscar con la otra opción recién. felizmente, felizmente, al utilizar el de tres litros, ¿no? Se acomodó para poder conseguir el un litro. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese vaciado en un cinco litros? A ver, razonemos, ¿se puede razonar? Claro, ¿se puede razonar también ahí? ¿Tú lo has hecho con el de cinco litros, Sebastián? He vaciado el ocho litros en el de cinco litros y el ocho se convirtió en cuatro litros. A ver, vamos a razonar, ¿ya? Cuartería en tres. A ver, de repente lo hacemos en menos, ¿ah? A ver, ocho, cinco y tres. Lo vacío, cinco, acá me queda tres, cero. ¿Está bien, Sebastián, así? Sí. ¿Qué más? El de tres litros vacío dos en el recipiente de tres litros. Ya, acá hay tres, dos, tres. El de acá lo ha vacío acá, ¿cierto? No, profe, me refiero al tres. En vez de tres, en el, de, al costado del cinco. Esto, lo vacío desde acá. Dos litros vacío ahí. De acá, acá, vacío. Sí. Pero, profesor, cuando lo vacías, ¿tiene que vaciar todo o solamente puedo vaciar una cantidad? Que vacía todo lo que aparece acá. No puedes, lo que no me había comentado. No puedes, no puedes vaciar, no, profe, yo quiero un litrito, entonces, acá, mando un litro. No, 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 porque solamente tu medidor es de tres y de cinco. Tienes que vaciar todo. Según el medidor de tres y de cinco. Pero si tiene un, esto tiene que hacer todo lo que hay ahí. Claro, tienes que hacer todo lo que dice acá. O lo que se va dando. ¿Está bien, Sebastián? Sí, profesor, yo entendí. Ah, ya ves, ahí está. Ahí está, entonces, a ver, ¿qué hubiese pasado, no? Lo vacío acá, a ver, lo vacío acá, ya queda tres, porque dice tres acá, pues. Acá me quedaría dos nomás y acá tres. A ver, ¿qué más se puede hacer para conseguir un litro? Uy, me quedo ahí, ven. El de acá lo receso, acá, seis litros, dos, cero. ¿Qué más? Uy, te das cuenta que ya se divaga y no se puede hacer más, ya ves. ¿Está bien? Se puede, y va a salir más opciones. Entonces, cuando ves eso ya, empiezas a atacar, ya no me conviene por acá, me voy entonces al otro. Y comenzamos por acá y ahí sí se acomodó bonito. ¿Está bien? Listo, gracias por tu, por tu pregunta, Sebastián, porque así como tú has tenido esa duda, de repente alguno de tus compañeros no lo ha querido decir, pero también ha tenido esa duda. ¿No? Es normal, yo también, en un momento. Gabriel preguntó lo mismo. Ajá, suele pasar. Ahora sí, profe, hagamos del libro, ¿Qué se puede hacer del libro? A ver, resolvamos, 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 resolvamos. La cinco es de litro, o la seis. A ver, 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 podemos hacer una, una papaya, una, una simplona, a ver, el seis, a ver, seis. Hay que hacer el seis, a ver, hay que hacer el seis. A seis domiciliaria. A ver, díctame, por favor, Génesis, ¿está Génesis por ahí? No está. Génesis no ha venido. Se ha escapado. Sí está, pero su micro no aparece. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, aquí me puedes hablar. A ver, a ver, a ver, Samir, puedes hablar, Samir, el número, ah, Samir no, no tiene librito. No, va a ser doble trabajo. A ver, Anthony Wapcha, el seis domiciliaria, díctame, ¿qué dice? Anthony. ¿Qué dice el seis domiciliaria, Anthony? ¿Qué dice? Ahí, ahí, ahí. ¿Digo? Ya, Patrick, tú, tú, tú crees el más, el más mudo del salón, Patrick. Ya, a ver, se tienen tres baldes sin, sin marcas, cuyas capacidades son, doce litros, ya, cinco litros, ya, y seis litros. ¿Qué es el balde? No. Ya, están tus tres baldes. Primer balde, segundo balde, tercer balde. Ya. las capacidades son, díctame, ¿cuáles son? Doce, cinco, y seis. Ya, doce litros, cinco litros, seis litros. ¿Qué más? El balde de doce litros se encuentra totalmente lleno de agua, y los demás están vacíos. excelente, ahí está, bien el cito. Si desea, si desea tener exactamente dos litros en uno de los recipientes, cuánto, cuántos tras, tras bases se debe realizar como mínimo. Ya. ¿Quieres conseguir dos litros? ¿Está bien? Dos litros. ¿Qué hago? Hacemos la misma jugada, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, chicos, ayuden, colaboren, colaborar, colaborar. A ver, colaborar. El doce se puede pasar al cinco. A ver, sugerencias, escucho. El doce lo podría pasar al cinco litros. El de doce lo mando al de cinco, profe, acá está cinco, acá está siete, y como este lugar, seis, hay que hacer, porque no hay nada. A cero. Verdad. Está vacío, está vacío. ¿Qué más, Sebas? ¿O alguna otra persona? El de cinco litros lo paso al de seis. Ya, a ver, profe, ahora el de cinco le paso al de seis. O sea, lo mando acá, me va a quedar acá cinco, cinco, y siete. Siete. Ya. El siete se vuelve a pasar al cinco. El siete se pasa al seis. Ah, bueno. El siete se vuelve a pasar al cinco y queda dos. El siete se vuelve a pasar al cinco. ¿Ah? Excelente. A ver, vamos a ver. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Uy! Excelente, ¿Ah? Lo máximo, Sebastián, a profe, de siete lo mando al cinco, lo mando acá, y yo conozco al siete. Justo, lo que me quería, profe. Y acá, sigue bajando. Bingo. ¿Cuántos trasvases fueron necesarios? Tres. Respuesta. Fueron necesarios. Uno, dos, tres. ¿Ves? Así, chicos, así son los problemas de trabajo. ¿Está bien? Así estamos jugando, estamos jugando, jugando. ¿Ah? Así, así, así. A ver, a ver, a ver. Vemos, 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 ¿Qué se puede hacer? Vemos, vemos, vemos. ¿Qué se puede hacer? Vamos, vamos. Otro problemita, a ver. Que sea, con, aludir para ti, a ver cuál, vemos, vamos a buscar uno, uno bonito, uno bonito, que salga bonito. Alguna, ya, pudo mía, vamos a hacer una dirigida, ¿Verdad? Alguna dirigida, ¿Qué se puede hacer en dirigida? ¿Ah? A ver, a ver, a ver. A ver, 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 ya. Y con eso cerramos, el nueve de la dirigida. la dirigida nueve. A ver, a ver, a ver, a ver, con tu ayuda hacemos la tarea. Creo que se dejó de tarea. El nueve de la dirigida. ¿Cómo hacemos la tarea para tu casa? Eso creo que es. Y de no me equivoco. Nueve de la dirigida. Ya. A ver, ¿Qué dice el nueve de la dirigida? Nueve diri. Ya. Díctame, por favor. ¿Quién me puede dictar ahora? Fernanda, ¿Me puedes dictar, por favor, el número nueve de la dirigida página sesenta y uno? ¿Fernanda? Fernandita. No quiere hablarme, Fernanda. Ya ve, entonces, ¿A quién elegimos? A ver, a ver, a ver. Ciara. A ver, Ciara, por favor, colabora. ¿Qué? Ciarita. No sé. Díctame, por favor, el nueve de la dirigida. página sesenta y uno de tu libro. ¿Qué dice? Se tiene un recipiente de cincuenta litros lleno de refresco y se desea separar un litro de ese refresco, pero solo se cuenta con dos recipientes vacíos de siete y cuatro litros de capacidad. ¿A quién es un recipiente de cincuenta litros, no? Sí. Ya, cincuenta litros lleno, dice, de refresco. Esto está llenecito. Y tienes dos recipientes más que están vacíos. ¿De qué venidas son, señorita Ciara? De siete y cuatro litros. De siete y de cuatro litros. Ahí, gracias. Siete litros, cuatro litros. Ya, ¿qué más, Yarita? ¿Qué más? ¿Cuántos trasvases, como mínimo, serán necesarias para obtener el refresco pedido si no se debe perder líquido? ¿Cuánto es el refresco pedido que se quiere, que se solicita? Dice, ¿cuántos trasvases? Ya. A ver, en el nueve dice, ¿Cuántos trasvases? ¿Cuántos? ¿Y el refresco pedido qué es? Un litro. Un litro. Si quieres un litro nomás. Bien. Listo. ¿Cómo lo resuelvo? Si solamente tienes esto que es un cuenca litros, que está llencito, y tienes como para medir el de siete litros y cuatro litros. Ya, comencemos. A ver, necesito su poder de ustedes. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Dónde baseo? ¿Dónde me conviene? Siete. ¿Dónde? ¿En el siete o en el cuatro? En el cuatro. Excelente. Ya vieron la jugada, ¿no? Ya es parecido a mi ejemplo, creo, ¿Ah? No, pero lo voy a vaciar a este lugar. O sea, acá va a estar cuatro litros. Ya no va a haber cincuenta. Me va a quedar cuarenta y seis. Profe, en este lugar no se hizo nada, porque solamente se hace una vaciada nomás. Ese es un traspaso. ¿Ya? Nada más. ¿Qué va? Pedita Superpatrick Se pasaría el siete. Colaboren, por favor, el Tony. ¿Qué más? Se pasaría el siete. ¿Dónde mando? El cuatro al siete. Excelente. ¡Ah! ¡Ah! Profe, mándelo acá. Del cuatro lo mando acá. Lo mandamos. Me queda ahora cuatro. Acá se quedó sin nada. Y acá se copia igualito nomás. porque es solamente de uno en uno. Claro, y luego cuarenta y seis le pasa de nuevo a cuatro. El cuatro le da tres a siete y quedaría uno al cuatro. Excelente, Padre. y caso cerrado, el de cuarenta y seis lo mando al cero, dice, me va a quedar ahora cuatro, me queda cuarenta y dos y esto sí no se modificó para nada. Cuatro le da tres. Y por último, dice el señor Patrick, Super Patrick, Super Patrick, Profe, el de cuatro lo vacío a este lugar. Ahí está. Profe, el cuarenta y dos queda tal como está. Esto sí no se ha modificado, pero el de acá sí. De los cuatro litros que tengo, acá voy a vaciar siete. Siete. Ya hay cuatro. Entonces, le falta completar con tres. Tres sería uno. Lo que ha completado con tres, llegó a siete. O sea, ahí quedaría uno. Quedaría uno. Y precisamente bajo tres. Cuatro traspases. El uno que te pedían. ¿Cuántos traspases fueron? Cuatro. Cuatro. Bueno, chicos, o sea, los problemas de traspases son así, ¿no? No es cuestión también, como te digo, de jugar, ¿no? La idea es saber que es un traspase. El traspase viene a ser de uno en uno, por favor. No vayas a vaciar de dos en dos. Es de uno en uno. Eso es un traspase. ¿Ya? Eso es lo que se ha querido reforzar hoy día. Listo, muchachos. en tu hora de asintrónica se va a dar su EVA, ¿ya? Problemas simples nomás. Y también se va a publicar la tarea ahí de la misma manera. Y ahí también está escrito qué tarea es para tu casa, ¿no? La tarea se presenta la próxima semana. El EVA se trabaja en la misma clase de asintrónica. Eso es todo. ¿Hay alguna duda que tengan? Sugerencias. ¿Todo bien? Hello. ¿Sí? Ya, eso es todo, profe. ¿Qué hora podría comunicarme con usted? ¿Qué ha pasado? Es por una duda que tengo. Tengo una duda. No es de este tema, es de otro tema. Ay, 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 ay. ¿Qué dice Carlos? Antrofe, el intermedio va mal. ¿Ya qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Profe, ¿Qué hora podría comunicarme? Ahí, Sebastián dice. Uy, a ver, a ver, a ver, a la tarde, no sé. ¿Qué ha pasado, Sebastián? Pues, mándame por chat, ¿qué ha pasado? Rita. Tengo dos minutos para solucionar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, chicos, dudas, sugerencias, nada. Todo bien. A ver, reacciones, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos con las reacciones. Profe, ¿Qué tal el tema? Papayita, profe, dedito. Profe, es un chiste para mi cerebro. Profe, estoy en shock. Mi cerebro no da para más, profe, me voy a desmayar. Profe, quiero doscientos ejercicios más de tarea porque amo esos ejercicios. Lo amo. Lo amo. Ya, reacciones, por favor. Cuento hasta tres. Uno, dos, tres. ¿Cómo vamos? El casting. Si ahora está en shock, Génesis ama y se quiere trescientos más. ¿Qué le tarea? A la sección, es un chiste, los problemas, es una broma eso. Muy re, contra Archime, ultra fácil. Ya, todo bien. ¿Ya listo, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Qué las obras? A las cinco, Sebas, a las cinco, ¿ya? A las cinco, cinco de la tarde. Ya, chicos, nos vemos, cuídense, bye, bye. Dale, profe, cuídense. Chao, profesor.